Luisa María, alcalde de Luján, se convertirá en la próxima secretaria de Gobernación, después de que su anterior titular, Adán Augusto López, dimitiera para buscar la candidatura presidencial por parte de Morena. Nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández. La actual secretaria del Trabajo y Previsión Social entró al Gabinete Federal en el 2018, una vez que López Obrador asumió la presidencia, con tan solo 31 años. Actualmente tiene 36 y una larga trayectoria de formación en izquierda. Luisa María, alcalde de Luján, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica y tiene estudios de maestría en Derecho con especialización en políticas públicas por la Universidad de Berkeley, California. Su madre, Berta Luján, ya había trabajado igualmente con el tabasqueño, pues se desempeñó como titular de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, mientras López Obrador ocupaba la jefatura de la capital del país, y actualmente es presidenta del Consejo Nacional de Morena. Sus primeras incursiones en la vida política se dieron cuando en 2005, dos años antes de iniciar la licenciatura, participó en el Movimiento contra el Desafuero de López Obrador, cuando él fungía como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Seis años después, acompañó al tabasqueño en la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, al ser de sus primeras afiliadas. Fue en ese periodo cuando se convirtió en una de las principales imágenes del movimiento, al ser protagonista de un spot publicitario, con el que se ganó el apodo La Morena entre sus compañeros. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal plurinominal de Movimiento Ciudadano en la 62 legislatura, aunque posteriormente se mudó a Morena y formó parte de las comisiones de radio y televisión, y trabajo y previsión social.